Antes de nada, avisar que es una crítica desde el humor y no busca ofender a nadie. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Te gustó el vídeo de Skyeblog en un minuto? Pues aquí tienes survival en un minuto, sí. Sé que te sientes solo por jugar en un puto server con survival. Porque te recuerdo que puedes tener un puto mundo en un jugador, que puedes hacer lo que te salga de la real. ¡Polla! Así que si te sientes solo, no te preocupes, hay gente que juega al LOL. Bueno, personas y amigos, ¿por dónde empezamos? Ah, sí, por los hijos de la gran puta de TPA Killers de mierda. Sí, esa escoria infrahumana que no sabe ni siquiera hacer dos cosas a la vez sin cagarse encima. Que se dedica a matar a todo usuario para robar cuatro troncos de mierda de madera. Espérate, que tampoco hablemos de los tóxicos, ¿eh? Que van por el chat tocando los cojones, hijos de la gran puta. Y espérate que no seas tan gilipollas de construir tu casa y olvidarte de la protección. Sí, porque luego llega un señor putiflam y te llena la casa de pollas. O bien algún pendejo de mierda a grifearla. Otra clase de hijos de putas. Que en este modo de juego, que me caen muchos. Espera que se me olvide una cosa. Hay una tienda, sí, una puta tienda roñosa que seguro que en verano se llena de humedad en la muy hija de la gran puta. Pero bueno, olvidemos que hay una tienda en un puto mundo abierto que puede ser donde salga de los mismísimos cojones a conseguir la mierda que necesitas para tu casa de mierda, para que luego se vaya a la mierda con el puto reset de mierda. Joder. Ay, si con 19 años estoy haciendo esta mierda de vídeos, con 30 me veo en una puta mafia secuestrando a niños rata para explotarlos, haciendo armas y vendiéndoselo a los rusos. Va a tomar por culo el vídeo.